Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a más cositas de Lali Es en el hormiguero y vamos a ver qué tal está Bueno, Reina, ya acabo de llegar de vacaciones, he dado muchas vueltas pero tenía ganas de dar mi vuelta Ah, que vale, tiene que destinar, tiene que destinar antes de... ¡Pongelo, mi! ¡Ojo que no te dice! ¡Hey! 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 ¡No hay un problema! ¡I'll go with the sun! ¡La que puede, puede! ¡La que puede, puede! ¡Gosa! ¡Espoderada! ¡Reina! ¡Irola! ¡Oh, bonito! Bueno, a ver, a ver... ¿Qué nos traes? Aparte de venir vestida con una mosquitera Ah, ya empezamos, bueno, pues te traigo lo que se lleva Ah, que sí, Lali, se lleva el TUL El TUL TUL por todas partes, las transparencias para que veáis Todas nuestras chicas hasta Victoria Federica, que es como más clásica, ¿no? Se ha lanzado... Se usa muchísimo Mañana el programa lo deberéis hacer con transparencia Claro, por el día y por la noche Es tendencia Es tendencia Es tendencia ¿Cómo que te da asco? ¿Qué es eso? ¿Qué te da asco? Me da asco la textura de eso ¿Cómo que te da asco? Más asuda, da electricidad... ¡No pasa nada! Vas a dar electricidad Eso sí, pero... Eso sí. Eso sí, eso sí, eso es mucha transparencia Eso sí, eso es mucha transparencia Sí, pero de esa tela, asquerosa Sí, pero que le importa A ver, él dice que le da electricidad Yo, hombre, si voy así vestida, espero dar electricidad Bueno, ya, a ver, te digo ¿Qué? ¿Una maceta en la cabeza? ¿Qué te pasaba? Oye, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y mira cómo me pasa. Claro. Es hermosa. Son unos muñetes. A ti te gustan, Lali. Estos son unos muñetes. Tú eres valenciano, tú deberías saber que estas cosas se llevan aquí. Ella está haciendo una cosa como cóctel cool, no sé qué, urbana. Exacto. O sea, es muy urbano porque además... Son dos magdalenas en la cabeza. Mira, Tini, mira, Jali Biver, Rosalía. Mi compatriota Tini. ¿A que tú seguro que también los has llevado? Los he llevado varias veces también. Claro, mira, aquí tenemos... Yo el sábado voy a empezar. Y bueno, y otra cosa que se lleva muchas, chicas, este año, son los botines de punta cuadrada. Y los botines grandes. O sea, da igual, si se te cuece el pie... Ay, yo no estoy en tendencia, chicos, hoy... No. A ver, no estoy en tendencia. No, no, no te vayas, Lali. No, pero son grandes también. Pero tengo así, me incomparé. Sí, sí. Estoy sincera, ¿te gustan? ¿Te gusta llevar los zapatos de Mariano, Mariano? ¿Te gusta? Yo no cuestiono la moda, yo te la traigo. Luego ya hay gente que le gusta, gente que no... A mí personalmente... Eso es un no. No es que sea mi estilo, pero voy muy cómoda. O sea, que... Son cómodas, es verdad que son cómodas. Claro, son muy cómodas, pero estilizar, estilizar, no estilizan mucho. Pero bueno, hoy traigo unas cosas que podemos hacer en casa, que creo que van a ser muy útiles, porque todos tenemos... No me pides reciclar, Pilar, entonces va a reciclar algo. Voy cogiendo cosas que tengo por casa. Ay, se vengan mal con la manualidad, ¿qué vas a hacer? No, pero esto es todo como súper fácil para que lo podamos hacer y verás qué útil. Cogemos pañuelos que tengamos en casa, de estos que no nos lo ponemos. Bueno, pero este va a ser muy bueno, verás, Pablo, te va a encantar. Esto, coges un pañuelo, le das vueltas para hacerlo finito, ¿vale? Ahora va a salir una paloma. Y tenemos siempre pulseritas de estas en casa, ¿verdad? Sí, tenemos cuaretes que ya no usamos, que los podemos unir. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos pasamos por aquí el... Vais a flipar, ¿eh? O sea, no os imagináis lo que voy a hacer. A ver. Voy a pasar por aquí las puntas del pañuelo y me voy a hacer un choker. ¡Oh! ¡Ay, Pilar! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde va con esto? Es un choker. O sea, la gente se ha quedado como... Está buenísimo. ¿Qué ha hecho? O sea, un choker es, pues, joder, un complemento. Se llama choker es... Cotar hacia el cuello, pegado al cuello. Esto es un choker también. A ver, choker... Esto también. Esto es un choker. Claro. Pero los chokers... Divino. Y te queda divino con lo que te has puesto, Pablo. Claro, y los chokers antes los llevabas... ¿No puedes hablar? No mucho, pero bueno. Empezaron a llevarlos los chicos. O sea, se puso de moda entre los hombres. Es verdad. Y luego las chicas empezamos a llevarlo. Bueno, que da bien. Estoy súper feliz con esta idea. No puedes hablar, me encanta. Vale, sí, vamos a terminar rápido. A ver si voy a dar una sección antes de marcar. Bueno, ya hace mucha apnea, ya sabéis. Bueno, no hay problema. También, otra idea. Mira, hay veces que tenemos relojes... Sí. ...que nos quedamos con la esfera porque se nos ha roto la correa. Vale. Se ha podrido, lo que sea, y nos gusta mucho. ¿Qué podemos hacer para volver a utilizarlo? Se me ha podrido la correa. Podríamos ponerle otra correa, pero es mejor coger un pañuelito que tengamos en casa y directamente lo pasas por aquí, por las bisagras. Sí. Vale. Y te haces una nueva... Correa. Una nueva manera de llevar el reloj. Claro, claro. Te haces una nueva correa que puedes ir cambiando según el color que le pongas. Para, esto me parece muy cool, de verdad. Esto es muy igual. Esto digo, yo lo voy a hacer. Ahora cuando vuelvo al hotel. Mira. Esto está muy bueno. Esto está muy guay. Esto está muy guay. Está muy bueno, ¿sabes? Vale. Y si no tienes que tener... Me super gustó este. Y es sumergible también. Este te lo vas a quedar. Muy bien. Es particular esta teoría. Esto es genial, ¿verdad? Sí. Vale, y ahora traigo algo para vosotros. No, no, no. Hombre, después de tanto tiempo he buscado y rebuscado y he tenido lo mejor de lo mejor que hay ahora en las pasarelas y en las colecciones. Mira, la nueva colección de Loeve ha sacado estos chalecos, bueno, estos abrigos. ¿Qué os parece? Para cazar, claro. Está guay. Lali, ¿qué te parece? Me parece jugado, Pilar. Me parece un poco jugado. Es arriesgado, exactamente. Es loco. Hombre, si vende los abrigos en Loeve, ole por Loeve, porque... Hombre, pregunta. Pasa que también depende... Acá pasa algo en la moda. Corregime si me equivoco. ¿Qué le pasa a la moda? O sea, la que sabe. Pasa que también, claro, todo lo que proponen es normalmente para gente de dos metros. Yo me pongo eso, yo soy la alumna de la entrada de tu casa. ¿Qué me vas a contar? Yo me llevo a poner esto y de ahí, no, no. Hombre, yo estoy segura que... Pablo no lo sé, pero tú lo vas a defender muy bien. Yo lo voy a defender muy bien. Yo lo estoy diciendo lo que me pongo, ¿eh? Pablo, Pablo no lo sé. A ver, a ver, yo te ayudo. Yo defiendo todo, yo defiendo todo. Yo te digo una cosa, ahora mismo. Tú eres arriesgada, Lali. Bueno, 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 chavos. A ver, Lali. Bueno. Siendo honesto, yo creo que tú, creo que tú lo entiendes y que a mí me va a cagar un perro. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, Pablo. Es que es ponerte las cosas y ya haces así. Me pone triste. No, tu cuerpo te hace así fuerte verte con esto. No puede ser. Me queda la alegría. Hay que estar con seguridad. A la casa hay que estar con seguridad. Es que no ha acabado. Es que nos va a poner eso. No, a ver. Es que no lo enfoques antes de tiempo, que es una sorpresa. No, a ver. Vamos a ver. Los diseñadores son visionarios. Sí. O gijipollas. No, en este caso son muy prácticos. Hay un diseñador que ha dicho, va a haber un apagón. Pues antes de que lo haya, yo voy a inventar unos sombreros que sean con vela. Se llama Charles Jeffrey Loverboy. Y ha hecho estos castellos. Ahí lo hago. Voy a empezar con Pablo, por si le queda mal. Yo no estaba contenta. Primero quiero que tú lo veas, Lali. Y si te parece bien, yo sí lo vea. Diana, Mariana, Mariana. Ahora sí, ahora sí que es un abuelito de Navidad. Ahora sí, ahora sí que es un arbolito. Eso. Una crejita te vamos a poner. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Dame una oveja y un belén. Pero mira, ahí ya le queda bien. Ahí ya le queda bien. ¿Aquí te queda bien? A ver. 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 Yo creo que podríamos completar el look. Me encanta el trabajo de modelo, que es ir y volver. No, ahí está. Hay que llevarlo con dignidad. Hay que llevarlo con dignidad. Para terminar el look. ¿Hemos acabado? No, he traído otra cosa que a lo mejor os fascina o lo odiáis. Yo estoy amando todo, Pilar, lo que propone. Pero mira, ahora hay un nuevo bolso que ha sacado Valenciaga, que es como una bolsa de basura. Entonces hemos hecho una adaptación. Y lo que lo veáis, mirad cómo está. Mirad. Ah, como bolsa de basura. Entonces, ¿le hemos hecho? ¿Cuál os gusta, Lali? ¿Cuál te gusta? La amarilla. A mí la que no mira Lali. Vale, ¿cuánto creéis? Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto creéis que cuesta la original? Pues por lo menos dos euros. Dos euros. No, puede estar un poquito más. Mil cuatrocientos euros. No, bueno, Milán, cuatrocientos euros. Aca se me toque. Aca se me toque. Hasta acá estaba bien. Venga, venga, Milán. Lali, venga. Vamos a retirar. Vamos a retirar. Venga. Eso, venga, vamos. Lali, venga. Ahí. Ay, qué gran segmento. No sé. No lo sé. Me encantó. O sea, también lo colchon todas esas cosas. Ah, sí. Eso estaba muy para discutir. De hecho, no sé qué marca también vi. Hace no mucho Justin Bieber con unas chanclas como de botella. O sea, literalmente era una botella aplastada. No sé si eran valenciaga. Si eran, ¿qué era? No sé. Yo sí había visto lo de la bolsa de basura, literal. Tendencias. 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 Nada. Lali, defiende lo que sea. Fíjate que el saquito a Lali le quedó bien. O sea, es que tuviera la mitad nomás de un lado, quedaba bien. Todo completo como el que tenía en el presentador. No. Este, el sombrerito. Mira, en otro color, chance de hubiera jugado más. En otro color. Es que ese rojo estaba como muy... Por uso está bien. Parecían cerecitas. Pero. Este. Nada. Interesante. Nada. No sé, divertido. Pues nada, eso fue todo por la reacción. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en las redes sociales. Y le abren sus otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós.